Hola chicos, hoy tenemos unos ejercicios que pueden hacer en casa para ayudar con dolor de cuello. El primer ejercicio es mover la cabeza hacia abajo y hacia arriba, y lo pueden hacer por 30 segundos. El segundo ejercicio, van a mover su cabeza de lado a lado, acercando un oído al hombro y hacerlo en el otro lado, también por 30 segundos. El tercer ejercicio, miren de un lado a otro, de derecha a izquierda, también por 30 segundos. Y el último ejercicio es para ayudar con los músculos del lado del cuello. Coloquen su mano derecha en su hombro izquierdo, apliquen un poco de presión y miren hacia la derecha. Recuerden hacerlo por el otro lado y también por 30 segundos. Asegúrense de hacer estos ejercicios dos veces al día, y si quieren ver más videos, síganos a Urban Kairos.